¿Y llegó? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo y me duele el alma? ¡Ay, cómo duele el alma! ¡Ey, ey! Yo quiero pegar un grito y no me dejas Yo quiero pegar un grito y no me dejas Yo quiero pegar un grito y no me dejas Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo y me duele el alma? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¡Ahí nada más!